Pero eso no nos tiene que hacernos equivocar. Nosotros no tenemos documentación de esa época. Eso es un documento exento que ha aparecido en una documentación, pero no es lo habitual nuestro. Como les comentaba, nuestra documentación está desde 1780, 1800 en adelante. Y abajo tenemos una copia de un pergamino, también de un privilegio de Felipe IV, que más que nada está ahí por eso mismo, porque nosotros los soportes que tenemos son soporte papel, no pergamino, y aparece en un momento determinado, por alguna circunstancia, un pergamino. Por eso tenemos ahí como una cosa representativa. Y luego tenemos lo que les comentaba antes, el sitio de Valer. Hace 120 años que se produce el sitio de Valer, bueno, es entre 1898 y 1899, y con la documentación que tenemos nosotros, pues hemos sacado una pequeña exposición. El sitio de Valer, para el que no lo conozca, pues nosotros estamos en Filipinas, hasta que, de acuerdo con el Tratado de París, España y Estados Unidos, se queda Estados Unidos con Filipinas, y nosotros ya dejamos esas provincias como era Filipinas, bueno, pues hay un destacamento, un teniente, 50 soldados, más el personal de esa zona, del pueblo ese de Valer, que se quedan y son sitiados al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que una cosa es Estados Unidos, y otra cosa son los tagalos, los rebeldes de Filipinas, que lo que hacen es sitiar ese pueblo. Bueno, pues el destacamento militar se mete en una iglesia, la iglesia del pueblo de Valer, y ahí aguantan durante un año más o menos. El motivo es que los mandos no se creen que España haya cedido a las Filipinas, y que les están engañando cuando les llegan las distintas misivas, diciendo que sí, que pueden render la plaza, porque se ha cedido a los americanos las Islas Filipinas. Bueno, pues ahí lo que están, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Claro, pues las hojas de servicio. Una hoja de servicio es la biografía de un militar, más o menos. Pues tenemos la hoja de servicio del capitán de las Morenas, que fue el primero que mandaba ese destacamento. Luego la hoja de servicio de Cerezo, de Martín Cerezo, un teniente que es al final el que se queda mandando ese sitio de Valer, y que como no se fía de lo que le mandan, pues no rinde la plaza. Bueno, también tenemos ahí un informe de un teniente coronel, el teniente coronel Aguilar, en el cual se entrevista con él, le explica que nosotros ya hemos cedido las Islas Filipinas a los americanos, y que no es nuestro, que nos vamos, pero él no se cree eso. Entonces, ese informe, bueno, pues termina diciendo el teniente coronel, o este señor es un tojudo, o tiene algún problema mental. Era como terminaba el informe del teniente coronel. Luego cuando salen, bueno, pues se demuestra otra cosa, ¿no? Pues que era un tojudo, ¿no?, que defendía el puesto a toda costa, que es lo que le hacían las ordenanzas, ¿no? Lo que pasa es que había una serie de versiones durante el momento que estaban allí reunidos, ¿no? También hay por ahí el libro que hizo ese mismo teniente Martín Cerezo, que luego hizo un libro, bueno, pues llegó a generar y demás. Y una serie de imágenes también gráficas, bueno, para acompañar a lo que fue en sí la defensa de Valencia, lo que conocemos como los últimos de Valencia. Está ahí la zona de cuando ya llegan a España, Barcelona. Bueno, ahí hay una cosa curiosa, es un sombrero que cede el mismo general, entonces teniente Martín Cerezo, con el orificio detrás de una bala y demás que tuvo cuando estuvo. Bueno, pues eso es una pequeña cosa. Y ahora vamos a ver, pues lo que...